Te buscaré Te encontraré Te encontraré Me han dicho ya en qué lugar estás Viviéndote Recuerdos que Ni tú ni yo vamos a olvidar Te quiero ver Espero que No te me escondas una vez más Perdóname Y déjame Decírtelo en persona Compréndeme Discúlpame Te necesito ver No tengo ya ni una lágrima Para llorar mucho Ya lloré Por ti Por ti Desde hace tiempo Esto que siento No me ha dejado No me ha dejado Dormir en paz Estoy cansado Enferno y solo Mucho he sufrido Y ya no aguanto más No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado Me perdonas Me perdonas Me perdonas